bueno pues con esa imagen iniciamos una petición de un amigo que de un suscriptor en el canal kill mister nos pidió que habláramos del actual entrenador de pumas y pues la verdad es que a pumas le ha ido mal y su afición pues que yo me adhiero yo también soy seguidor de los pumas estamos al pendiente y es que bueno realmente a pumas le ha ido mal en esta campaña el actual entrenador rafael puente junior pues no ha hecho muy bien las cosas y pues ya ya está en la tablita y pues la afición es la que paga los platos rotos porque realmente realmente pumas no había ganado hasta apenas que le ganó a este el equipo de sinaloa y pues bueno el entrenador tendrá una semana más de oxígeno porque realmente ganarle a a mazatlán pues no no es tanto un logro porque mazatlán es el último lugar en la tabla de los 18 equipos y pues bueno qué pasará la siguiente semana volverá a ganar pumas o volverá a caer lo único que les puedo decir es de que los que son verdaderos este seguidores de los pumas aquí estamos apoyando siempre campaña con campaña a la universidad nacional autónoma de mexico este en su equipo de fútbol y y pues bueno la verdad tenemos que tener un entrenador que de todo por el equipo que de buenos esquemas defensivos y ofensivos como tu café reti como hugo sánchez se les extrañan esos entrenadores pero bueno eso fue en mi opinión en mi opinión en mi opinión el actual entrenador de pumas rafael puente júnior cuánto tiempo le queda indirecerá la bandera indirecerá la bandera como como para que pueda llegar a clasificar no lo sabemos pero realmente su esquema no ha sido bueno gracias un saludo este que el mister este no sé cuál es su nombre saludos servicios etc no no no